¿Qué es el mercado argentino? En realidad, este es un tipo de esfuerzo continuado que estamos tratando de hacer en el mercado argentino. ¿Este es un continuo esfuerzo que hacemos con el mercado argentino? Para nosotros, es un buen mercado para los productos indianos. Solo estos días, como en los últimos años, solo los materiales reales, como los APIs, lo que llamamos informáticos, están siendo exportados a Argentina. Dice que la Argentina es un mercado muy bueno, potencial para la India, pero en los últimos años, en el único área que hubo posibilidad de negocio, es en el área de principios activos. Pero India tiene más que ofrecer que principios activos. India es un país de importancia central mundial en el tema de productos genéricos y de productos farmacéuticos terminados. Dice que el 55% de los productos que ellos fabrican farmacéuticos terminados van a los mercados farmacéuticos mundiales, que cumplen con los requerimientos de las autoridades regulatorias, y que ellos esperan que también en algún momento tenga la posibilidad en Argentina de hacerlo. Sabemos que había una reunión muy importante en Nueva Delhi cuando viajó el canciller. El canciller argentino se reunió con el canciller de la India y allí, bueno, avanzaron en la posibilidad de acuerdos y que se llegue a todas estas cuestiones de las regulaciones para que sea óptima la relación comercial en cuanto a los farmacéuticos, ¿puede ser? Él dice que cuando el ministro argentino visitó la India, se encontró el ministro argentino. Hablaban conversaciones sobre las posibilidades de acuerdos para avanzar en esta área, en la posibilidad de exportar productos farmacéuticos en Argentina. En realidad, estamos esperando a los desarrollos. Esto es todo parte del esfuerzo continuado en esa dirección. Nosotros queríamos que nuestro ministro, el ministro de negocio, visitar aquí y hablar sobre la parte farmacéutica. Y creo que había alguna delegación que sucedió antes, de la delegación ministerial. No estoy seguro de las datas, pero eso sucedió. Y estamos esperando a las oportunidades que se han creado por diferentes reuniones de G2G. Dice que, claro, que ellos están haciendo esfuerzos continuos, como dijo, para desarrollar este nicho de mercado con la Argentina, que el ministro de Comercio tiene planeado en algún momento realizar una visita al país y avanzar sobre este tema. Hizo referencia a la visita que también recientemente, antes de Timerman a la India, hizo el ministro de Relaciones Exteriores de India-Argentina, sobre el cual se habló sobre este tema, y que tienen grandes expectativas, que esperan que esto avance. ¿Hay una idea del porcentaje de aumento de la relación comercial en cuanto a esta actividad? ¿O por lo menos se trabaja en algo ya planificado? ¿Puedes decirnos sobre el crecimiento de las exportaciones farmacéuticas, incluso si es IPs y todo eso, de India a Argentina, si hubiera un crecimiento en la cantidad? No demasiado. Hay cerca de 50 millones de exportaciones de APIs, y eso es muy cerca de los APIs, así que no hay mucho crecimiento. Pero lo que nos vemos. Y, ya sabes, para comenzar el proceso y complementar los esfuerzos de todos, hemos organizado una actividad llamada IFEX en India, en el año 2013, en el mes de April. y tuvimos alrededor de 6 o 7 personas de Argentina que también visitaron a India, y les damos los tíquetes y las acomodaciones. Dice que todavía no es tanto, que hasta el mercado más argentino de productos de IPs, o sea, de principios activos, es de 15 millones de dólares. Que ellos esperan que eso aumente, ¿no? Y por eso están haciendo todos estos esfuerzos continuos para que eso se produzca. Que recientemente, en el mes de Abril, hubo en la India una fera que se llama IPEX 2013, a la que existieron 5 o 6 empresas de Argentina, a que ellos invitaron, le pagaron los pasajes aéreos y el alojamiento, y que es parte del esfuerzo que están haciendo para que esto crezca. Sí, y finalmente, ¿hay más posibilidades de que haya negocios de empresas argentinas en la India, o al revés? ¿Qué piensas? ¿Hay más posibilidades de negocios de empresas argentinas en la India o en la Argentina, en este área? En fact, es de dos formas. Sí, sí. Como, definitivamente sabemos que las APIs están siendo exportadas a Argentina, y la industria de la formación de la formación también es muy buena. Pero la advención que ofrecemos es el costo. Como, un producto de calidad alta, a un costo muy esfuerzo. Así que esa advención la industria de la formación 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 O sea, las posibilidades son de ambos lados, tanto de invertir a India en Argentina, como Argentina en India. Ellos ofrecen productos de buena calidad a un costo muy competitivo, y que el objetivo principal es la relación ganar-ganar para los dos lados. Ahora sí la última pregunta. Enfrentándose a un empresario o encontrándose con un empresario argentino, ¿qué sería lo primero que le diría en cuanto a la invitación a hacer negocios con la India? ¿Por qué le conviene al empresario argentino hacer esos negocios? Cuando enfrentas a un negocio argentino, ¿qué le dirías sobre las ventajas de hacer negocio con India? Uno es, por supuesto, la calidad que ofrecemos, el precio que ofrecemos es bastante aburrido. Y, you know, India ha sido considerada una fuente muy relativa. Como, somos un partner bastante relativo. Una vez que un compromiso se ha hecho respecto a la calidad y el producto, estamos en ese compromiso. Dice que, bueno, por supuesto que tiene dos cosas fundamentales, la calidad y el precio, ¿no? En India, India ofrece productos de calidad a muy buen precio. Y que, aparte de eso, son una fuente confiable. Que una vez que asumen sus compromisos de entregar un producto, de trabajar con ese producto, cumplen. Y esa es una de las características principales de los hombres de negocios de la India. Bueno, bye, bienvenido a Buenos Aires. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.